hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de rally fury yo soy marco antonio como siempre espero de que todos se encuentren muy bien nos vamos a la sección de sólo un jugador en donde recuerden amigos de que en el anterior vídeo finalizamos la clase b corriendo con el red bat y hoy vamos a comenzar una nueva clase la clase s corriendo con el cruiz entre sus características podemos ver de que el cruiz tiene un motor y un turbo bastante potente y entre sus puntos negativos viene a ser su baja manipulación y su aceleración que es una de las peores de toda la clase para poner a prueba estas características nos vamos a una carrera hoy nos toca correr en una de las pistas del circuito y lo vamos a hacer en la pista 5 ya que para completar este nivel solamente tengo que llegar 20 segundos antes así que nos vamos a la carrera pero antes vamos a irnos a la tienda de neumáticos y vamos a equiparnos unos neumáticos superiores uy no 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 más bien pude frenar a tiempo o creo que vamos bien uy no me hubiera ido por arriba uy no 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 se siente su baja manipulación lo bueno fue que cargó muy bien el turbo no pudimos agarrar el multiplicador pero no hay pena amigos lo importante aquí es llegar 20 segundos antes creo que lo vamos a conseguir si lo logramos luego de cada carrera amigos no se olviden de pasar por la tienda de neumáticos en caso de que utilicen una llanta ordinaria la reparación es gratis pero si utilizan una superior o una de nieve tienen que hacerlo con créditos o viendo un anuncio en este caso yo lo voy a hacer con créditos sin más tiempo que perder amigos nos vamos a una carrera multijugador vamos a esperar la señal para conectarnos esperemos tener una buena señal 114 le voy a dar actualizar 112 parece que no está bajando de ese número le di una vez más actualizar 112 lamentablemente no baja de ese número amigos así que nos vamos a la carrera esperemos no tener cortes uy montaña alpina no 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 a ver creo que me da para cambiarlo a ver nieve sí tengo neumáticos para nieve así que a ver ojalá nos vaya bien comenzamos amigos ojalá podamos terminar entre los primeros lugares aquí prácticamente estamos compitiendo uy no pude agarrar el turbo estamos corriendo contra los mejores uy no prácticamente estoy de último uy no 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 pero que hago trepado ahí uy no bueno sacamos a uno de la competición sin querer estamos trepando a ver a ver a ver a ver uy no 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 bueno creo que le agarramos bien esa curva y quedamos de segundo lugar aunque los tengo prácticamente pegados atrás uy no 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 uy uy no 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 ya he dicho que nunca más voy a mirar por el retrovisor si no agarraba el turbo me quedaba amigos porque me iba a sobrepasar el que está justamente detrás mío ya lo puedo ver al primero pero no creo llegamos de segundos y bueno amigos hemos llegado a la parte final de este nuevo vídeo de rally fury en esta oportunidad comenzamos una nueva clase la clase S y lo hicimos corriendo con el cruise espero que el vídeo les haya gustado y también que les haya servido de algo y si quieren apoyarme amigos ya saben denle me gusta a este vídeo y no olviden suscribirse a mi canal sin más que decirles me despido yo soy Marco Antonio como siempre espero de que todos se encuentren muy bien nos vemos en un próximo vídeo chau